Voy a esperar el momento para pasearme contigo Si al cabo el mundo está lleno de amores a lo escondido Voy a esperar el momento para pasearme contigo Si al cabo el mundo está lleno de amores a lo escondido Si al cabo el mundo está lleno de amores a lo escondido Ya somos dos sin temor a las consecuencias Porque nada más no hay lugar para la inocencia Dame tu amor y después busca clemencia Que tu conciencia sea la cruz de tu dolor Voy a esperar el momento para pasearme contigo Si al cabo el mundo está lleno de amores a lo escondido Ya somos dos sin temor a las consecuencias Porque nada más no hay lugar para la inocencia Dame tu amor y después pide clemencia Que tu conciencia sea la cruz de tu dolor Si al cabo el mundo está lleno de amores a lo escondido Si al cabo el mundo está lleno de amores a lo escondido Si al cabo el mundo está lleno de amores a lo escondido Que tu conciencia sea la cruz de tu dolor